Bienvenidos una semana más a la comunidad de Opina, esta sección donde vosotros, solamente vosotros, sois los protagonistas absolutos, dejando aquí vuestros comentarios de los diferentes temas que tratamos. Ya sabéis, esta semana ha tocado hablar del E3, esa feria de ferias, los rumores, nuestros propósitos para este evento y bueno, por lo que veo, ha tenido bastante buena acogida porque veo muchos comentarios, así que no pierdo mucho tiempo, que luego viene otro tema de debate que os va a gustar y procedo a leerlos. El primero de ellos es de Avisna, uy que nombre más raro, Avisna Garces, madre mía. Pues me gustaría ver nuevas IPs por parte de Microsoft, pero juegos de campaña que tienen una obsesión por el multijugador, unos AAA al estilo de los de Sony y me gustaría ver un juego de esa demo de Black Turk Studios, ahora The Coalition. Necesitamos cosas potentes en todos los sentidos, gráficos, jugabilidad e historia, sobre todo necesitamos ilusión. Efectivamente, Microsoft está llevando unas políticas de juegos que se prolonguen en el tiempo, por eso meten muchos juegos con multijugador. Esto es bueno y es malo, porque tenemos ejemplos como Halo 5, que está, sí, a día de hoy, dando muy buenos resultados, la gente está enganchadísima. Gears of War 4 también tiene mogollón de seguidores que a día de hoy siguen recibiendo contenido, pero necesitamos, como bien dices, y yo estoy de acuerdo contigo, en juegos, una campaña, multijugador, 20 horitas, rollo Quantum Break y ya está, sin necesidad de multijugador ni nada por el estilo. Así que yo espero y estoy segurísimo que en este E3 lo vamos a tener. Fernando Alexis, Fallout 5, aunque no creo, por cierto, felicidades, muchas gracias, Fernando. ¿Y por qué no lo crees? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué no lo crees? No, ahora en serio, Fallout 4 creo que se anunció en un E3 y a los tres meses siguientes ya salió. ¿Por qué no puede pasar lo mismo que un Fallout 5? Ojo, cuidado. William Alberto nos dice, hey, parcero, muchas felicidades. Pues muchas gracias, William. Ya os contaré cuándo venga. Rubens, ¿juegos nuevos que me gustarían? Pues uno de boxeo, pero bien hecho. Yo lo compraría e imagino que alguien más también. Un nuevo Splinter Cell y un juego al estilo The Order con esa temática, pero mejor hecho. Estas serían tres opciones que me gustarían. Pues un Splinter Cell ya va siendo hora, porque además Ubisoft tiene que retomar, creo que era de Ubisoft, sí, tiene que retomar esa franquicia que tan buen resultado dio, sobre todo en la primera Xbox y en Xbox 360, y por qué no ahora con estos gráficos que tenemos a día de hoy, sacar, pum, un Splinter Cell como Dios manda, nada de remasterizaciones ni temas de esos, ¿no? Un Splinter Cell nuevo estaría muy bien. Y compatible con Proid Scorpio y ver ahí al Sam Fisher en 4K, pues, bah, pecata minuta. Dailan o Dilan, siempre digo lo mismo. Felicidades, amigo, muchas bendiciones. Saludos desde México. Pues un saludo enorme a nuestros amigos mexicanos que nos escuchan, nos ven todas las semanas. Seguimos, soy Hav. Después de ver los comentarios, a mí me gustan los multijugadores en línea, si bien podían vender modo historia completo por un lado y multijugador online completo por otro, sin DLCs en ninguno de los dos aspectos. Sé que suena utópico y puede que lo sea, pero me gustaría de verdad. Y ya que hablo de cosas difíciles, que vuelvan a poner la opción de poder jugar en 3D, que incluso salen televisiones en 4K con esa característica hoy en día. Pues sí, había un modo y no se necesitaba una tele... Bueno, sí, claro, sí, se necesitaba. Y estaba... es verdad, sí que había juegos y ya parece que... No sé, han dejado de hacerlos o pensar en esta alternativa a la hora de jugar. Es que me estoy acordando de títulos, no sé, me acuerdo alguno de tenis, que llegué a jugar con las gafitas en tres dimensiones y estaba muy, pero que muy bien. No la idea chustera. Había un Batman que venía con gafas estas típicas con un cristal rojo y un cristal verde, que eso era una guarrada. Pero un 3D bueno en un juego de deportes, en un juego de aventuras, en un frame... O sea, en un juego... en un shooter en primera persona podría estar muy bien. ¿Y por qué no retomar esa idea a día de hoy? Está la sub-R que parece que es el nuevo camino a seguir. El otro se ha quedado un poquito desplazado, pero bueno, hay gente con televisiones con 3D, con opción a 3D, que a lo mejor sí que le sacarían mucho partido a esta opción. Entonces, bueno, a ver si lo tienen en cuenta. Bueno, a raíz de esto, quiero decir, SoyHaf ha dejado un hilo de juegos muy interesante que tienen esta opción de poder poner un 3D si lo queréis ver. Ahí está en los comentarios y, bueno, os agradece. Muchas gracias, SoyHaf. Seguimos. Adalid de los Vientos. Juegos japoneses para nuestras queridas Xbox y buenos juegos, por favor. Pues esperemos que esa visita que tuvo el Tito Phil a Japón, al final dé sus frutos, sus resultados, y tengamos esas franquicias japonesas, esos juegos JRPG, por ejemplo, que tanto nos gustan. Harold Molina. A mí me gustaría mucho una nueva IP del estilo de Sunset Overdrive, o un título más narrativo del tipo Alan Wake. También deseo algo de Halo 6, aunque ya sé que 343 Industries dijo que no mostraría nada de este título, aún guardo la esperanza de que tal vez veamos un pequeño teaser. También quiero fechas para State of Decay 2, Sea of Thieves y Crackdown. Pues bueno, amigo Harold, yo creo que estas tres cosas que dices al final, las fechas, deberían lanzarlas ya, deberíamos ponerlas ahí en la conferencia y por fin sacar ese Sea of Thieves, ese Crackdown, ese State of Decay, ese Cuphead, por ejemplo, que todavía está ahí como volando en el limbo y es como, no, por favor, que lo saquen ya, que es un juego independiente, a vueltas está dando el título. Así que todo eso yo creo que sí que lo veremos en la conferencia. Y juegos más narrativos como Alan Wake, yo espero que sí, es lo que decíamos antes, juegos en primera persona como Quantum Break, que dejen ese multijugador, que dejen ese online y se centren en una campaña pura y dura que podría estar muy bien, ¿por qué no? Seguimos. Oriol Sánchez. Bien, yo pienso que Microsoft no puede quedarse atrás, tiene que continuar trabajando bien, pues necesitamos que potencien nuestra Xbox One con nuevas aplicaciones tecnológicas, juegos exclusivos, buenas campañas y menos multijugador que tanto está de moda. A todos estéis igual hoy, ¿eh? Un a los seis, un sorprendente Scalebound después de nuestra decepción, juegos de acción primera y tercera persona, no estaría mal un nuevo y sorprendente Quantum Break totalmente depurado y en español, realidad virtual, por supuesto, Scorpio, etc. Ah, y juegos que permitan ser jugados en 3D, tecnología que también gusta a según quién y parece olvidada. Enhorabuena por tu nueva etapa de ser padre. Bueno, muchas gracias, Oriol. Pues básicamente es un resumen bastante completito y compacto de lo que han dicho los otros compañeros. Que saquen todas estas cosas que al final son lo que les gusta a los jugadores, a los gamers como nosotros, y tenemos ganas de ver una conferencia que es lo bonito, ¿no? A lo mejor no tanta especificación técnica de Proyde Scorpio, que estaría bien, pero ya la sabemos. Pero si no, más juegos, más espectáculo, más títulos en primera persona, más realidad virtual, pero bien hecha. Todo ese tipo de cosas, bien hecha me refiero a que no haya humor de por medio, que sea ahí tangible. Todo esto puede hacer una conferencia muy buena. Y juegos, 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 juegos y más juegos. Nada más. David Fonseca. Project Gotham 5 con la Scorpio y retrocompatibilidad con Forza 4. Eso me haría muy feliz. ¿Y a quién no lo haría muy feliz, eh? Madre mía, no estaría nada mal un Project Gotham 5 que ya hace tiempo que no disfrutamos de esa franquicia. Y VP Animations. En el E3 de este año me gustaría ver que anunciaran un nuevo Conker. La verdad extraño mucho a esa ardilla. Y pues con eso de que cancelaron Conker Big Reunion para Project Spar, pues me puse triste. También me gustaría que anunciaran algún nuevo Battletoads, que ya tenemos tiempo de un juego de estos. También Bullied 2. Sería genial que Rostak lo anunciara. Y a lo demás, solo quiero la fecha del State of Decay 2, Cuphead y Crackdown 3. Los espero con ansia. Saludos desde México. Vosotros saludo a nuestros amigos mexicanos. Y... Joder, es una pena. Que hay decepción con lo de Conker y con lo de Battletoads. Porque al final podían hacer juegos. Ya que tienen esa licencia, ya tienen esa IP que es de Rare. Y bueno, pues ya pertenece a Microsoft. ¿Por qué no hacer un juego en condiciones? Un plataformas puro en 3D. Pero con gráficos súper bonitos. Un beat'n'up antiguo como Battletoads. Una historia larga y con opción a cooperativo. No sé, mil historias. Y al final se quedan esos pequeños cameos, ¿no? Esas pequeñas apariciones en juegos que no está mal. Como por ejemplo los de Battletoads en Killer Instinct. Pero no se queda en algo gordo. Un proyecto serio. Que es lo que nos gustaría ver a todos. Esperemos que de verdad que no lo dejen caer a la deriva. Que no lo dejen ahí en el cajoncito de los proyectos. Y saquen un título en condiciones con estos dos personajes. Que de verdad que son muy carismáticos. Y nos han dado horas, horas y horas de diversión. Antiguamente, claro, en otras plataformas. Y bueno, que se puede recuperar para Project Scorpio y Xbox One. Así que bueno, todo esto son los comentarios. Muchas gracias. A lo mejor a nuestros amigos latinoamericanos no les hace tanta gracia. Pero yo creo que es buen momento para sacar un tema de debate que seguramente a más de uno os guste. Y es el crecimiento que ha tenido el desarrollo de la industria española dentro de los videojuegos. Y el último caso reciente que todo el mundo conocéis es Rime. Este juego de Tequila Works que ha tenido tanto éxito. Este juego independiente que nos ha entrado tanto por la vista como por los oídos. Por ese espectacular apartado gráfico. Ese apartado sonoro que nos ha embelesado. Y bueno, pues esa experiencia que hemos tenido con el título tan emotiva. Yo creo que muchos de vosotros os lo habéis pasado ya. O estáis en proceso de. Y me gustaría saber vuestra opinión. Ojo, ojo sin spoilers. Que os conozco. Y sacar aquí un tema de debate que me parece muy interesante. También me gustaría saber. ¿Cómo es el desarrollo de videojuegos en Latinoamérica? Porque yo sé más o menos cómo anda en España. Sé que van saliendo juegos independientes un poquito a cuenta gotas. Pero cada vez más. Hay un pequeño subidón de títulos. Pero en Latinoamérica la verdad es que no tengo mucha idea de cómo va el tema. Me gustaría saber si hay estudios. Están sacando juegos buenos. Si os gustaría ver más. Y cómo veis en general la industria de los videojuegos. Allá en vuestro país, en Latinoamérica. En México, por ejemplo. Que sé que hay mucha pasión por Xbox. Y bueno, con la próxima semana podemos debatir un poquito. Hacer una mesa de debate de todo esto. Que puede ser muy interesante. Y lo dicho, si todo va bien, nos vemos ya la próxima semana. Que ya está el E3 aquí a la vuelta de la esquina. Madre mía, qué ganas hay, por Dios. Y ya está. Sed buenos chicos, portaros bien. Y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.